Y es que la nota de la perco, baby, ya me explotó Hoy la movie la tengo en play, nadie la pone en stop Hoy si yo voy pa' encima, contigo, con tu amiga O si no, pues con las dos, el party sigue después del club Y es que la nota de la perco, baby, ya me explotó Con to' mi nene en la disco, metiendo la presión Vestido diseñador, me bajé del maquinón La quinta con el tambor, y ella con su baby Cuando salimos somos un montón, no me falta de saco el pistolón Una peli, solo falta el popcorn Y la baby just wanna have fun, bailando reggaeton, dale prende otro blon Tamo' en joder y vacilón Súbete el musicón Y disfrútate el notón Y pasala, cabrón Yo lo que lo que era cogí anoche Casi estrelló el coche Puso una baby en pose Hoy voy pa' la misma después de las doce Yo lo que lo que era yo cogí anoche Casi estrelló el coche Puso una baby en pose Hoy voy pa' la misma Que la nota de la perco, baby, ya me explotó Hoy la movie la tengo en play, nadie la pone en stop Hoy si yo voy pa' encima Y contigo con tu amiga O si no pues con las dos El party sigue después del club Y es que la nota de la perco, baby, ya me explotó Conto' mi nene en la disco, metiendo la presión Vestido diseñador Me bajé del maquinón La quinta con el tambor Y ella con su baby Yo lo que lo que era cogí anoche Casi estrelló el coche Puso una baby en pose Hoy voy pa' la misma después de las doce Yo lo que lo que era yo cogí anoche Casi estrelló el coche Puso una baby en pose Hoy voy pa' la misma después de las doce Yeah, yeah, baby Underwater La Flavor Ver indicando Jedi Tamo aplicándola No fallamos Ya tu sabes, nosotros somos los que somos Y los que son andan con nosotros Jaja, oíste cabrón Yeah Tal del Flavor Colomar Chano La Familia